Novena a la Asunción de la Virgen María, día 7 Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Y abrimos nuestro corazón para comenzar este camino con María hacia su gloriosa Asunción a los cielos En su corazón bendito dejamos la intención que traemos para esta novena Y pedimos ahora perdón a Dios para hacer con fruto este rato de oración Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado, Amén Oh María, Señora mía, enseñame en este día lo que la caridad sería para llegar algún día a la tierra prometida Oh María, Rosa Castísima, muéstrame el camino de la verdad para que llegue a la santidad, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Esperamos en ti, que eres nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza Para que después de esta vida terrenal nos conduzcas y muestres a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh santa, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Amén La cruz, fiel a Jesús, mira mis pasos, llévame al cielo, marco tu manto, no tengo miedo